Empeñé la herramienta, güey. Ahora cómo voy a jalar. Hoy lunes. Todo por culpa de la selección, güey. Es la culpable de todo, güey. Ahí anda uno procurándola, acá. Apoyándola, güey. Acá es la loquera de uno, güey. Neta. Y nada, güey. Es que no nos quisieron marcar un penal, güey, al último. Era penal, güey. Bien clarito. ¿Sí lo vieron? Sí, pues ahí como se barrió el vato y lo tumbó, güey. Ese era penal. Ese era el pasaporte para pasar a cuartos, güey. ¿Eh? Pues sí era penal, güey. Todavía no he dormido, güey. Están pensando eso, mortificado, güey. Y también por la herramienta, güey. Pues también. No voy a jalar ahora. ¿Eh? Por eso estoy vendiendo este saborcito, güey. Neta, güey. Está nuevecito el azador, güey. Lo voy a vender para... Pues para recuperar algo de la herramienta. Para ir a desempeñarla, güey. ¿Desempeñarla? No, 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 no. No, en serio, no. Pues hay que ir a sacar una poquita herramienta, güey. Para ir a... Pues al jale, güey. Y pues estaban queriendo que les... Que les prestara el azador, güey. Que porque ya no lo iba a usar. O la mera neta, no lo usé, güey. Porque perdimos todos los juegos. No, 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 no. Somos unos maletas, güey. La mera neta, güey. Ando enojado, güey. Ando enojado, güey. Porque no podemos perder así, güey. Si nosotros somos los más grandes de la... Con CACAF y de todo el mundo, güey. ¿Eh? Nosotros somos los elefantes de acá de... Pues de acá de este lado, güey. Ya los tenemos, somos... Somos... Nomás está Brasil y Argentina. Y abajito estamos nosotros, güey. Neta, güey. Yo no sé por qué nos perdimos con equipos así tan chiquillos, güey. ¿Eh? Pues no sé, güey. No sé. ¿Qué está pasando, güey? Hace falta ahí, güey. Así estaba anoche yo estructurando el pedo. O sea, hasta la herramienta. No te dije que empeñé la herramienta, güey. Ahora, ¿qué hago con la herramienta empeñada ahí en el pancha, güey? Todo por culpa de la selección, güey. Nos pasa lo que nos pasa, güey. Ahora el azador, güey, también. ¿Quieren que se los preste? A un vato allá de Ecuador. Préstamelo, güey. Préstamelo. ¿Para qué lo quieres, güey? Pues es que... Tú ya no lo vas a necesitar, güey. ¿Tú qué vas a festejar ya? Pues sí. Le dije, pues no le haces. ¿Qué te importa? Y déjalo. Dice, pues préstamelo, güey. Tú ya no lo vas a usar, güey. ¿Para qué? Ya quedaron fuera de la copa. Le dije, no, güey. Te estás burlando de mí, güey. Dijo, no, no me estoy burlando, caca. Dije, te estás burlando, güey. ¿Eh? Era de Argentina el vato hasta eso. Las argentinas son mis nabladores, güey. Nos da coraje, güey. Y me dijo el vato, güey. Vale más que presto azador, güey. Que acá todavía no lo vas a usar. Ustedes son maletas. Ya quedaron fuera. Dijo, ustedes eran mejores en el fútbol, güey. Pero los madrazos. Te voy a agarrar a ti y al otro y al otro. Los tres juntos, güey. Porque nosotros acá nos enojamos de volada, güey. Nos van por tirar moquetazos, madrazos. Así es que le dije, cálmale a tu pedo, güey. Porque, este, vale más que no me estés pidiendo el azador, güey. Eso me ofende, güey. Y dijo, no, no. Calmado, cacas. Pues yo sé que ustedes en el box sí son... Sí son buenos. Le dije, pues párale a tu pedo entonces. Porque es más que me hiciste enojar. Y, güey. Pues somos maletas, güey. La mera verdad. Somos maletas.